Que mucho tiempo ha pasado, ah No entiende el sentimiento, no Pasar la página y echar pa' un lado, ah Mejor baila como el viento Por más que lo intente, baby, no se te dio No, ah Juego en tus mentiras, ma' aquí, fallaste, tú no fui yo Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superes Recuerda que ya yo no soy tu nene Lo intentaste pero no se te dio No, no, no voy a decir ahora Baby, yo soñaba contigo desde menor Te miento, si niego que siento todavía temor No sé lo que pasa, mi madre dice que es amor Pues te miro a los ojos y aún me hace falta valor Pa' decirte lo puta que eres Recordarte que perdí mi tiempo habiendo más mujeres Mi pana dice que me recupere, que te supere Que no diga que eres buena cuando no lo he Ya no sé si fuiste tú o fui yo Pero siento que lo que había se descontroló Si a la madre Cupido que me flechó Pero también si a la madre tu madre que te parió Tiempo pasó, lo tení y me jodiste con cojones Yo de Romeo dedicándote a to' las canciones Siempre te tení el día, to' los tacos, los y gustones Lo colvo en to' la casa en diferentes posiciones Ahora estás crecía y te creo una muñequita Presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita Ya me dijeron que te dieron paleta Tienen hasta deschalenta Puesto una puta en las redes sociales Y no, tu cuento se jodió Conmigo te guayaste y ya todo se murió Como que le intentes vivir no se te dio No, no No creo en tu mentira ma Que fue ya que tú no fui yo No, no Jodiéndome hasta el día y hasta en poder que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nena No intentaste pero no se te dio No, no No, no Deja ver si adivino Todo fue tu culpa y patino Tú te crees perfecta pero así no A cualquiera engaña pero a mí no A mí no Nunca va a ser diferente A mí no me bajo de la mente Ya probé contigo no hay nadie que me cuente Arranca pa'l carajo Que ya caíte muy bajo Un clavo saco otro clavo tengo un culo diferente Loca ya no insista que te bote Ya tu número y tu Insta yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, bebé Que ya tú no sirves ni punte, bebé Loca ya no insista que te bote Ya tu número y tu Insta yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, bebé Que ya tú no sirves ni punte, bebé Niño, tú te estoy tu pelea y esto que yo no me afecta me entretiene No Y ahora háblame en la de mí por la calle solo porque te conviene Pa' ti la vida sigue haciendo un juego Suerte que no te tengo Y de mi vida yo te quiero lejos Desde que no estás mira dónde estoy Por más que lo intentes baby no se te dio No, no No creo en tus mentiras, ma Que fue y hasta tú no fui yo Tú no, oh Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nene Lo intentaste pero no se te dio No, oh No, oh Yeah Eh eh Ey yo This is Now or never Ahora no Niño y Capel Flow en la movie Austin, baby Dime los niños Capel Flow Factory Ok Flow en la movie Motherfaka De la GZ homie Homie Sound Yep Cordy Brrra Ex 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 The Professor Chuli Gang homie Milagash D.H. D.H.